A las nueve y a las diez, hacer sufrir, qué rico es Voy a apretarte un poco más y sentirás felicidad Dicen que amar es lo mejor, pero es más rico con dolor Te va a doler y vas a ver que con dolor se pasa bien Sí, yo sé que te va a gustar Así, que sexy es la crueldad Ya verás Al derecho y al revés, hacer sufrir, qué rico es Voy a llegar hasta el final y tú lo vas a disfrutar Sí, voy a causarte un poco de dolor Sí, sí, vas a sentir la nueva realidad Sí, sí, hacer sufrir es lo mejor Claro que sí Sí, sí, hacer sufrir me trae felicidad Sí, sí, me voy a retorcer un poco más Sí, sí, lo negaré que a mí me gusta hacer sufrir No, no, qué interesante sensación Fenomenal Sí, sí, extraña satisfacción He notado que me gusta hacer sufrir Es una interesante sensación Puede uno extasiarse en la destrucción Rejuvenecer por la crueldad Qué cosa tan tremenda No, no, qué interesante sensación Gracias.